¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao, chao ¡Que huele confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Y pues bueno, yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos precisamente en un nuevo gameplay Bueno, prácticamente no es un nuevo gameplay Es simplemente así como que un tipo de video Que había subido anteriormente chicos Había subido anteriormente hace mucho tiempo Había subido anteriormente hace mucho tiempo wey Un gameplay o más bien un videojuego, ¿vale? Era un videojuego que es precisamente de algunas De cómo poder hacer o cuántas pinches manuelas aguantas ¡Exactamente! Cada vez señores, cada vez, bueno Esta aplicación wey te va midiendo cuántas pinches chaquetas Te puedes hacer en menos de un minuto o determinado tiempo Entonces este video ya lo había anteriormente subido Y la verdad es que les había gustado bastante Desde cuándo ya había descargado la aplicación Pero la verdad es que no había tenido ni un poco de tiempo O es que la verdad ni siquiera me acordaba de tener De poder grabar este tipo de video Bueno, la verdad es que no lo quería subir Porque sinceramente no quería que se dieran cuenta de mi récord De cuántas pinches manuelas me podía hacer Y es que de verdad vi mi tiempo Y es que de verdad que no me la creo Pero bueno, el día de hoy chicos El día de hoy les voy a mostrar lo que es la aplicación wey Que precisamente es una aplicación que se llama Manuela Así es, y lo voy a poner Es que, es que, es que siempre Es que, es que así yo no puedo Es que así yo no puedo cabra Siempre cagar una puta aplicación wey No la puedo Es que, es que de verdad Así no pinches puedo Bueno, la cuestión es de que en este momento Van a estar viendo ya sea bien Lo que es una captura de pantalla Precisamente de lo que es esta aplicación Para que ustedes la puedan descargar Que está totalmente gratuita en la Play Store Y pues bueno, si quieren echar competencia conmigo Ya saben, aquí abajo En los comentarios me pueden dejar Cuántas pinches chaquetas Han hecho el día de hoy Pero bueno, aparte de eso Van a estar viendo lo que es el celular O bueno, en este caso Lo que es la pantalla del celular La cual la deben de estar viendo en este momento Espérenme, espérenme, espérenme wey Déjenle como acá grabar wey Vale, entonces En este momento chicos Ya deben de estar viendo lo que es la pantalla No sé si sea de este lado o de este lado La verdad es que no lo sé Pero ya deben de estar viendo lo que es La pantalla del celular Y como pueden ver chicos Como pueden ver Estamos ya hacia bien wey Lo que es donde dice Manuela Selecciona el modo Y dice que es el Free El Rapidín Y el Rudo wey Entonces Vamos a empezar primeramente con el Free wey Vamos a darle con el Free Y me dice que el primer lugar wey Ha sido de 10 segundos Ya ha tenido un 45% De lo que es la Manuela Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy? Vamos a ver si podemos romperlo Que ese es el récord Porque tenemos Para poder hacer la Manuela wey Tenemos que amachinar Pero así cabrón el pinche celular wey Porque si apachurramos cualquier puto botón Va a valer madre Pero apachurramos lo que es el pinche celular wey Bueno lo agarramos acá amachín Y durante 10 segundos wey Le tenemos que estar haciendo acá la pinche Manuela wey Entonces Pues bueno Durante 10 segundos Pues tenemos que estar haciendo ese movimiento wey Y rebasar los 45% De esa Manuela Creo que si mal no me equivoco A ver ¿Quién es el primer lugar wey? No, 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 no Espérate, espérate, espérate Récord en 10 segundos 41 Pero hombre Yo quiero ver ¿Quién es este? Que ha Ha roto el récord wey O sea No mames A ver Vamos a ver Yo quiero ver wey ¿Quién es el que ha roto el récord wey? Agita No, 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 no Espérate No, 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 no Que no cabrón Bueno Ya están viendo ahí wey Que tenemos que hacer lo que es el movimiento wey En 10 segundos Que es lo que nos está marcando ahí wey En 10 segundos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La carita me acaba de salir wey Durante 10 segundos No, no Es que yo quería ver wey A ver Es que no me acuerdo Vamos a ver Es que no me acuerdo wey Si puedo ver No me acuerdo si puedo ver wey La persona No, no, no No me acuerdo si puedo ver la persona wey No, no, no No me acuerdo wey si puedo ver la persona Pero es que creo que no Antes no me recuerdo muy bien Pero no sé si podía ver esa persona Que había superado el récord la verdad Pero bueno Supuestamente ese es mi récord en 10 segundos wey Si más no me equivoco wey Bueno es que la verdad es que no lo sé ¿Verdad? Pero Si más no me equivoco wey Ese récord Alguien lo tuvo que haber hecho Y lo tenemos que rebasar Ya sea bien en 10 segundos Así es de que bueno Es lo que vamos a hacer el día de hoy Le vamos a dar acá Donde dice 10 segundos Pero donde le tenemos que dar Es aquí no No, no es aquí Es en RM no Vale Le vamos a dar ahí un RM chicos Y vamos a ver si podemos rebasarlo wey En 10 segundos Amenga 3, 2, 1 Uy no mames wey Nuevo récord Al huevo wey A huevo wey A huevo wey papu A huevo wey Ustedes acaban de ver ahí precisamente Confi Ustedes acaban de ver No mames wey Con esa pinche cantidad Si me la anda arrancando Acá Si me la anda Bueno Ahora estamos ya se bien señores Estamos ya se bien lo que es En la manuela wey Pero en la modalidad de rudo Así de que bueno La verdad es que no se como este este desmadre Realmente no se como este lo que es este desmadre wey Pero Vamos a ver Dice que son 100 jaladas wey Nadie Bueno vamos a ver 100 jaladas Pero en cuanto tiempo realmente A ver De hecho todavía nadie Oh Ok wey Y en 100 segundos Supongo No A ver Hoy wey No mames 100 wey 100 jaladas wey 200 wey No mames A ver esto que pedo No wey No 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 Oh Ya wey No mames Oh ya agarre el pedo Ya agarre el pedo Ok Tenemos que ver wey Tenemos que ver Cuanta Estas 100 jaladas wey O estas 100 manuelas wey En cuanto tiempo las hacemos Así de que venga Vamos a darle donde dice RM chicos Vamos a darle donde dice RM Y Pues bueno Allí vamos a comenzar wey Vamos a comenzar ahí precisamente Y vamos a ver Cuantas pinches manuelas wey Más bien En cuanto tiempo nos aventamos 100 manuelas Me voy a hacer mas para atrás wey Para que se vea Me voy a hacer mas para atrás Para que se vea mas mamon wey Así de que vale chicos Venga vamos a ver wey Venga vamos a darle Y aquí viene 3 2 1 Y que piso No mames wey No mames wey No mames wey Vale 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 pues bueno resulta wey que hemos hecho 100 jaladas en 22 segundos wey no mames nuevo record en 100 jaladas 22.13 segundos wey Ufff No mames No mames cincuenta y ocho puntos 73% chicos Nos hemos aventado wey 100 jaladas en 20 No mames imagínate wey No mames venirte pinche 100 veces wey en 20 segundos No mames serias todo un maldito cemental wey Todas las mujeres quisieran parchar contigo wey No mames Neta novias que hasta estoy pinche sudando wey Si ya se ya se que andes de decir Chavi, no mames, eres un maldito precoz, Chavi No mames, cabrón Pero, güey, tengo pinche brazo fuerte, güey A huevo, a huevo, güey No mames, tengo pinche brazo fuerte No mames, como vi Cien pinches jaladas, güey, en veinte Segundos, cabrón, no mames Ya se tuve que haber prendido, más bien, ya tuve que prender Mi pinche chaire, güey, porque no mames Así de que, pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es El video del día de hoy, si te ha gustado, ya sabes Hay que reventar, güey, lo que es El pinche dedito arriba Hay que reventarlos, y pues bueno Si quieres otro video tratando de superar A ver si puedo superar lo que es mi record Ya sabes, apoyar lo que es El maldito video, chicos, apoyar lo que es El maldito video, para No mames, cabrón Ok, entonces, hay que Hay que darle al pinche manita arriba Confis, hay que darle lo que es la manita arriba Para ver si, bueno, si realmente les gusta Pues bueno, estaría haciendo otro video Para ver si podemos superar Si podemos superar lo que es nuestro record Ya sea bien, güey, de 100 jaladas en 22 segundos Obviamente, bueno, lo estaríamos haciendo Va a quedar registrado aquí En este video Y, pues bueno, si estás apenas de visita Aquí en mi canal Pues te invito a que te suscribas Y actives lo que es la campanita Para que no te pierdas ningún video Ningún gameplay Que estaré subiendo próximamente Ni tampoco un directo ¿De acuerdo? Creo que ya lo dije, ¿no? ¿Sí? Ya lo dije ¿Producción? Ya lo dije Bueno, entonces, activa la pinche campanita Confis, no hay pedo, güey Tú activa la pinche campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Ni tampoco ningún directo Que estaré subiendo próximamente Aquí en el canal del Xavi Y, pues bueno, también para que no te pierdas Ningún pinche del otro Bueno, más bien, más bien No te pierdas el próximo video, güey Que estaremos haciendo Si es que realmente apoyan este video, chicos Si es que realmente apoyan este video Estaremos haciendo otro Tratando de superar el maldito récord Que acabamos de hacer en este momento Así es de que Nos vemos, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y también recuerda seguirme en mi canal de Twitch Que es donde prácticamente Hago la mayoría de los directos Y también comentarle, chicos Que ya tenemos nuevo Discord Esta, bueno, esta aplicación Es un programa, güey Que es así como tipo escape Pero también tiene lo que es un chat Y pueden mandar memes Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera La gente que maneja lo que es el Discord Aquí abajo En la descripción del video Van a tener el link Para que se puedan unir Y platicar con toda la pinche banda confitera Ya después estaremos haciendo algunas actividades Mediante lo que es este Discord Bueno, chicos Ya se alargó demasiado este video Así de que Nos vemos Cuídense Chau, chau No mames Uff No mames, güey Pinche 100 manuelas, güey En 20 segundos No mames Soy un puto semental Y no me la creo No mames No mames No mames No mames No mames ¡Gracias!